Píldoras Pogre SQL, episodio número 55. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 55 del podcast Píldoras Pogre SQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Pogre SQL, ya lo sabías, ¿verdad? Bien, antes de nada me presento. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en Pogre SQL. Así que no te lo pierdas y échale un vistazo. Para el parámetro de hoy tenemos el WallSync Method y continuamos como en el episodio anterior en la categoría Write Ahead Log. Este parámetro tiene como características principales que está dentro del contexto SiteUp, que no necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable Enum y está dentro de la subcategoría Settings. Este parámetro es el método utilizado para forzar las actualizaciones de Wall en el disco. El valor por defecto de WallSync Method, si no establecemos nada, será FDataSync. Podemos comprobar este valor a través de dos formas. Por una parte, haciendo una búsqueda sencilla en Select, donde Name es igual al nombre del parámetro cerrando con punto y coma, o a través del metacomando Show, escribiendo Show espacio y el nombre del parámetro cerrando también con punto y coma. Si hacemos una búsqueda en GitHub para observar los ficheros en los que encontramos este parámetro más comúnmente, veremos ficheros como el FritBSD.h, el linux.h y también el pgtfinks.c. Y hasta aquí el episodio número 55 del podcast Píldoras Pogre SQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Nos vemos dentro de la academia todopogresql.com para que puedas convertirte en un experto en Pogre SQL. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. ¡Chao, chao! ¡Gracias!